Señora Murmurando que ya está desesperada Que es su esposo por la iglesia y por la ley Señora comenta que soy la otra Que le robo a su marido dice usted Y asegura que es por mi que este le engaña Murmurando que ya está desesperada Que es su esposo por la iglesia y por la ley Y me acusa de algo que no he cometido Se equivoca yo no hago ese papel No soy de esas que andan cometiendo robos Con los hombres casados con su mujer Me confunde quizás con otra persona Cual ladrona le habrá tronchado su ser Yo mi vida la tengo bien controlada Tengo un hombre que me ama y yo a él Señora comprendo que está sufriendo Pero no me acuse a mí de esa traición No me trate con esas frases tan fuertes De cualquiera que va pagando a su suerte Solitaria rodando en la perdición Señora comprendo que está sufriendo Pero no me acuse a mí de esa traición No me trate con esas frases tan fuertes De cualquiera que va pagando en la perdición Pues le cuento que está sufriendo Pues le cuento que yo soy persona honrada Una dama con muy alta su moral Me confunde por andar desesperada Ve a mi cara yo no soy esa rival La comprendo porque si a mí me pasara Así actuará dolida por mi querer Ahora escuche y entienda bien mis palabras No soy la otra, se equivocó de mujer No soy la otra, se equivocó de mujer No soy la otra, se equivocó de mujer No soy la otra, se equivocó de mujer